Ya que andamos en ratings, también que les encanta, ahí está el programa hoy, la audiencia de ayer, fue el programa más visto de revista en la televisión abierta mexicana, logrando 1.1 millones de personas, 1.1, muy buena audiencia, recordemos que hace unos meses, antes de hacer el reality show de baile, andaban en 600 mil, ¿te acuerdas? Lo multiplicaron, que ahí estaban los focos rojos, y ahora es 1.1 millones, superó a Venga la Alegría con el 49%, ayer fue un buen día para Venga la Alegría, porque Venga la Alegría promedió 750 mil espectadores, fue un buen número, fue un buen día, yo supongo que hoy también les va bien, porque hoy expulsan, ¿no? ¿A quién expulsaron? Ya lo saben, seguramente ya salió, díganos porfa en el chat, a quién expulsaron de Quiero Cantar, ahí está el resultado, las audiencias, díganos a quién expulsaron, no se las sigan, díganos. ¿Angélica Aragón es mejor que Livia? Dice Princesa Susi, la desangelada, dice Karen. ¿Angélica Aragón? ¿Angélica Aragón? ¿Angélica Aragón es mejor que Livia? ¿Pero por qué la comparación? Pues porque, y por qué, ¿no? Dice, dice, dice. Hola amigos, ¿saben cómo va el rating de sortilegio? Pregunta Gabriel Antonio. Empezó bien, empezó el primer día, que fue el miércoles, ¿no? El primer capítulo logró 2 millones y medio. Entonces, Daniel Esqueda y se produce, ¿sabe si Lola Perino y Adriana Luvia regresan a Corona de Lágrimas 2? Adriana no ha dicho nada, y pues Lola tampoco. Ya la está poniendo a quien expulsaron a Laura G. A la hora G. Ya sacaron a Laura G. Ah, caray. Bueno, ok. Agárrate, cubro, tú sí. Dicen Laura G, gracias a Dios. A Laura G. Dicen aquí. Ah, caray. Dicen Laura G, y se pararon a las sobrevivientes. Oye, ¿y qué me estabas diciendo? Mira la manita. ¿De qué pasó? ¿Qué me estabas diciendo ahorita del... ¿De quién? Del tweet o Instagram, no sé, de William Valdés. Ay, espérense. Ay, 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 miren, aquí el mundo anda ardiendo. Hasta le hice captura, muchachos. Ya ven que uno, cuando es chismoso, hace capturas. Resulta que hay una pregunta que le hacen. Hace una... Ya ven que pones la cajita, ¿no? En el Instagram. Para las preguntas, claro. Ajá. Y entonces le preguntan, ¿por qué no sales en Venga la Alegría? Hubo varias preguntas sobre ese tema, pero esta es la más directa. O sea, ¿por qué no sales en Venga la Alegría? Le preguntan a William Valdés. Y él responde, no sé, pero aquí estoy cumpliendo. A ver. O sea, está en el foro, está maquillado, está presentable, pero no lo mandan a los concursos a cantar. Bueno, a cantar ya no, porque ya salió. Exacto. Pero hacer las dinámicas, ¿qué hacen? Y esa es la respuesta. O sea, su respuesta me parece una respuesta bastante fuerte, porque nos está dejando entrever problemas. Primero porque le están diciendo que casi no salen, Venga la Alegría. Yo ya les había dicho que ya los tiene hartos, por berrinchudo y grosero. Porque eso es, eso es, es muy grosero con el equipo de producción. Entonces los tiene muy cansados y por eso de alguna manera yo creo que lo están haciendo a un lado. Y aquí les dijimos, porque se les dijo aquí, aunque la gente luego nos quisieron tumbar la nota y nos desmentían y ya saben cómo son. Pero este, ya saben quiénes nos quisieron desmentir, eso ya es historia pasada. Pero lo dijimos aquí, en septiembre varios van a estar temblando. Y se dijo aquí que era William Valdés uno de ellos. Y aquí lo que nos está dejando entrever es que sí, algo está pasando con él en Venga la Alegría. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, entonces el día que salga William Valdés en septiembre, entonces a ver con qué cara los que llegaron a decir que no iba a salir nadie, que todo estaba hermoso, maravilloso. A ver si es cierto. Olivia Solís nos manda un super chat, diez pesotes mexicanos y nos dice, hola, Oli. Hola chicos, ayer dijeron que The Good Doctor es serie original, pero la original es coreana y su nombre es Un Buen Doctor. Me encanta su programa. Muchas gracias, Oli. Gracias. Buenísima la serie de The Good Doctor. Yo ya me perdí. ¿De qué? Entonces la original es la estadounidense. No, es coreana, según dice Ori y Vier. Oye, es que en Corea hacen muy buena, muy buena televisión. De hecho, pues ya ves que aquí se están replicando también telenovelas de allá. La del aro era coreana, ¿no? ¿La del aro? La película. La película también. Y luego telenovelas como esta, la de qué le pasa a mi familia, ¿no? También era coreana. Sí. No sabía. Ah, ya el protagonista era señor. Y el que se iba a morir. Ajá. O que va a empezar apenas en Estados Unidos. Creo que el 30 de agosto o algo así. No me hagan cargo. El lunes es 30. El lunes. Ah, pues empieza. Pero, ¿qué crees? En todas las notas periodísticas que hay de Univision, de su página, de todos los, pues donde la promocionan, no aparece el nombre ni la descripción del personaje de ya sabes quién, de Gonzalo. De Gonzalo N. O Gonzalo Peña. ¿Cómo así? Pues lo vetaron. Pero pues va a tener que salir, porque si no, ni modo que lo corten, cortarían. No, no, va a tener que salir, pero por lo visto no le van a dar nada de problema. Pero no le dan ningún crédito, yo creo que, pues a fuerza. Como que no les importa entonces. Como que no les importa para nada, porque yo vi la descripción de personajes de una nota de Univision y dan la de todititos, la de Emilio Osorio, la de la mamá, la de Eva, la de Mané. Y esta brilla por su ausencia, nada más si menciona el nombre Mariano, que así es como se llama, pero no dicen ni de cómo es el personaje. Ay, virgen de los frijoles. Sí, lo tienen bien escondido. El aro es japonesa, dice Juan Carlos, bueno, japonesa pues. Se llama Ringo. Y andamos confundidos. Ok, hay disperse. Así pasa, como ayer les decía yo en el grupo, oigan, somos humanos, o sea, no somos robots que tenemos todos los datos, o sea, al final de cuentas también nos equivocamos y muy seguido, eh, o sea, de veras, eh, de veras, somos así, pues porque así somos todos, o sea, no veo a nadie que sepa los datos exactos. Carlos Amador Román nos manda un superchat, 20 pesotes mexicanos, y nos dice, en The Good Doctor, sale Esmeralda Pimentel. ¿Y cuál? En la gringa, eh, ¿la gringa? Sí, sí, doctor, porque la coreana. Y por qué no, si Vanessa Claudio anda allá en Turquía. Ah, bueno, pues. Sí. Muchas gracias, Carlitos, no la he visto, yo vi la primera temporada y la mitad de la segunda, obviamente, entonces salen, no, la tercera, la cuarta, no sé. Que es muy buena, a mí siempre me la han recomendado mucho, saben que yo tengo un pobema, un pobemita, con las, eh. ¿Series gringas o con qué? No, con las, con las series, este, ¿cómo se llama? De hospitales. ¿No te gustan? No, no me gustan. Ah, caray. Grey's Anatomy nunca me ha gustado, perdón, no me gusta. Bueno. Y yo tengo así, o sea, las que sí me chiflan y que me encantan, son las de abogados, o sea, todas las gringas de abogados las he visto, que sí, The Good Wife, que sí Escándalo, que sí, la de Bajola Davis. House of Cards. Ajá, sí, claro, también la de la fan, soy fan de las de abogados, las de médicos, meh. A mí sí me gustaban antes, fíjate, no sé qué me pasó en la vida, que de repente me dejaron de gustar. Pues es que ya no tienes alma, no te dije hace poquito. Las de enfermedades. También salió Osvaldo Benavides, dice Víctor Ortiz, va, mira. Ah, mira. Mandito. Muy bien. Oigan, vamos. Ay, no, 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 les tengo reseña, reseña, reseña. A ver cuántos somos, somos miles, estamos miles de conectados. Pero a ver, auditoría de me gusta. Auditoría de me gusta, 279. Ay, qué poco. Échale pluma. No, manche. 78 más 129. No, 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 o sea, con tantos conectados. Yo estoy viendo aquí el número real, los estoy viendo, los estoy viendo, y a quien no ve like, no va a tener un buen fin de semana. Así de simple. Decretado está. Mira, Alex, no eres el único que no le gustan de hospitales, tampoco a Soledad. No le gustan de médicos, ni a Laura B. Dice, corazoncita, yo soy fan de las series de Crímenes, yo también. Ándale, eso me hace todavía más interesante. Estoy viendo una buenísima que empezó en, la estrenaron, se llama Clickbait en Netflix. ¿A poco? Y está buenísima. El primer capítulo está buenísima. Órale. A ver, ¿cuántos me gusta ya que hice este rey? 347, si subió, muchas gracias. Y luego tenemos 147, muchas gracias. Es que sí, de veras, yo estoy viendo a mucha gente conectada y nos ayuda mucho, me gusta. No creen que es por latoso, no creen que porque se me ocurre a mirar lata con eso. Es que nos ayuda mucho. Bueno, si eres latoso, pero aparte si lo necesitamos. Si lo necesitamos, o sea, de verdad es que sí nos ayuda y pues aquí, ya saben, independientemente, luchones, 4x4.